Las cosas en su sitio, cuando el río suena, ponen a radio. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de abandonión, tal vez allá en la infancia su voz de alóndra tomó ese tono oscuro de callejón ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de abandonión Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé, si tu voz es la flor de una pena Solo sé, que el rumor de tus tangos Malena, me siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios afrentados como el rencor Tus manos, dos palomas que sienten frío Tus venas tienen sangre de abandonión Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de abandonión ¡Soy! 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 Estaban escuchando a Stefanía Meloño y a la guitarra Eduardo Larralde La verdad, gracias por este momento Bellísima voz ¡Qué energía! ¡Muchísimas gracias! Y si quieren escuchar más Si no tiene un sentimiento Retírese Si esto no le movió algo Ese es el show que van a presentar Este 19 de noviembre, el domingo En el Auditorio Bafferreira Exactamente A las 8 de la noche A las 8 Y los tickets los consiguen en Ticantel Exacto Así que ya hicimos la promoción Pero creo que la promoción la hicieron ustedes mismos Con esta obra que han interpretado magníficamente Acá en el estudio para nosotros Sí, yo les preguntaba cuánto tiempo hace que están tocando juntos Que están cantando Cómo surge un poco el grupo Bueno, mirá, este tema, este tango Es un clásico que... Uno de los primeros tangos que canté En la escuela de tango de esta orilla Y significa mucho para mí Es como que lo canté mucho tiempo Que es lo que se debe hacer en las orquestas Y es como un clásico que llevamos siempre Y luego empezamos a incursionar un poco en la composición Hace unos 4 o 5 años Junto al poeta José Arenas Y también junto a Eduardo Y los demás músicos que van a estar acompañándonos Enso Bonici, Juan Carlos Ferreira Y bueno, tratando de aportar algo a la renovación del género Así que bueno, lo que vamos a estar presentando Es un conjunto de composiciones propias Y también de clásicos Atravesados por poesías De Manzi De González Tuñón De Camila Sosa Villada también Que van a ir como... Tejiendo una performance También con baile Ah, qué lindo Sí, dos bailarinas espectaculares Que son Diana Chávez y Laura Daluz Van a estar interpretando también Junto a nosotros estas canciones Y bueno, va a estar mi hermana también Que es cantora de tango Natalia Meloño Como invitada especial Familia de tangueras Familia de tangueras, sí Me encantó Y eso porque tienen... En su familia hay músicos Hay escritores Hay cantantes ¿Por qué ese vínculo con el tango? ¿O con la música? No, más bien amantes de la música, sí Pero más del rock and roll El folclore El canto popular uruguayo Y nosotros agarramos por nuestro camino Mi hermana es actriz Trabaja en el tinglado Y bueno, yo agarré por el camino del tango En... En... De esta orilla En la escuela de... De tango de esta orilla Venía cantando otro género Jazz Experimentando un poquito de rock Jazz Como todo el mundo Pop Hasta que encontrás este... Lo que realmente te gusta Exacto Hasta que llegó el tango Allí me sacudió Y dije Bueno, yo acá me quedo ¿Viste? Me encantó Bueno, nos quedan cinco... Cinco minutitos Pero quiero escuchar un poco también A... A... A Eduardo ¿Qué representa para vos? Acompañarla Estar también en... En el auditorio Bueno, para mí En primer lugar No es la primera vez que compartimos un escenario Pero te voy a... A contar un poco Cuál fue mi primera impresión Yo conocí a Estefanía A través de... De un amigo Empecé a tomar clases con ella Para interpretar tango Y un buen día me invitó Me dijo Quiero que toques con... Con... Con nosotros En... En la presentación En... En la sala Zabala Muniz Mi primera respuesta Te podrás imaginar Fue tan loca Pero allí un poco con... Generosamente me invitaron Empezamos a interactuar un poco con los músicos Que es una cosa divina Este... Bueno, y acá estoy Hemos hecho ya Una cantidad de presentaciones En distintos lugares Este... Y para mí es un honor Y un gusto Y un disfrute Bien Y para vos ha sido Este... Difícil Entrar en el... En el mundo De... Del tango Te has encontrado con... Con algunas situaciones De... 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 De prejuicio Que bueno No sé si de prejuicio Al principio Bueno Como todo Te hacen pagar un poco De derecho de piso ¿No? Pero no Dentro del tango Creo que He podido Construir Junto con mis compañeros Un lugar Es más difícil Hacer... Llegar al público Las composiciones nuevas Pero Los... Los clásicos Sí Y bueno Han habido Algunas situaciones Sí Viste Un poco Incómodas Y eso Al principio Sobre todo Porque hace unos Diez años Que ya estoy Cantando tango Pero... Pero nada Tratando también De... De encontrar Capaz que el público Acorde a lo que estamos Haciendo ahora Que son composiciones Que hablan más Como de la realidad De hoy Viste Tienen como un Un contenido Poético Y lírico Que es más Actual Y también Tratando de llegar Al público De siempre Tradicional Este... Pero sí tratando De ampliar Porque la idea Es que el tango Siga vivo Entonces Tenemos que continuar Creando cosas Y creando canciones Para que Haya como un legado ¿No? Que siga este legado Esta tradición Y fortalecerla Promoverla Como hablábamos Fuera del aire ¿No? Bueno ¿Qué les parece Si nos... Si nos regalan Otro... Otro tema Otra Otra Y vamos a recordar Entonces que van a estar El 19 de noviembre A las 20 horas En el auditorio Va Ferreira Que las entradas Están en venta Ya En Tique Antel ¿Qué nos van a... A regalar? ¿Qué te parece? ¿Juanito? Bueno Puede ser Me encantó Ahí tenemos Un poco Que preparar Y... Y les contamos También que Esta es Una única presentación Me preguntan acá Justo un... Sí, esta es una única presentación Que va a ir el domingo El domingo Bien ¿Y tienen previstas Otras presentaciones? Hay por allí Alguna Alguna gira En ciernes Pero por ahora Por ahora Esta es la Oportunidad Tenemos en realidad Una gira De los fondos Concursables Que comienza El año que viene Por varios departamentos Así que Sí, se viene Bastante actividad La que tengo Cada mano Es Nido Gaucho Bueno Muy bien Entonces Hacemos Nido Gaucho Nido Gaucho De Carlos y Sarli Y Héctor Marco Cusiendo su color De esperanza Viste el campo Su plumaje Y el viento Hace vibrar Sus cordajes En los pastos Y en la flor Yo tengo mi ranchito En la luma Donde cantan Los orzales Margaritas Y rosales Han brotado Para vos Porque un día Será este herido Gaucho De los dos Florecerán Mis ilusiones Y sentirán Los corazones Dime que sí Que la noche Pampera Abrirá Y su rayo De luna Pondrá Luz de amor Que tus ojos No digas no Que el dolor Secará mi rosal Y en la cruz De mi rancho El zorzal Morirá Por tu amor Mañana cuando el sol Se ilumine Entre gotas De rocío El llanto De este cariño Lo mío Sobre el trémol Pisarás Recuerda Que por ti Lo he vertido Y así Sientas Mi tormento Golondrina Para el viento Tus dos alas Abrirás Y de un solo vuelo Mis tristezas Matarás Florecerán Florecerán Mis ilusiones Y se unirán Los corazones Dime que sí Que la noche Pampera Abrirá Y su rayo De luna Pondrá Luz de amor En tus ojos No digas no Que el dolor Secará Mi rosal Y la cruz De mi rancho El zorzal Morirá Por tu amor Que belleza Que belleza Estefanía Melonio Muchas gracias Muchas gracias Estefanía Gracias a Eduardo Nosotros nos vamos Nos encontramos mañana a las 9 Ojalá que con Triunfo de Uruguay Que pase el día Divina Que voz Espectacular Que voz Que voz